Música Los que se encuentran allá en Azusa, California Allá para Oscar Prudencio y para María Prudencio También que están hasta allá, la hermana del novio Que se encuentra allá en Azusa, California Y para su tío Oscar Prudencio También que se encuentra allá en Azusa Y para Julio César Prudencio también un saludazo cordial Andale, hay para que quede grabado Allí en las cámaras digitales De filmaciones Bailón, vos, padre Andale, pues ahí estamos saludazos cordiales A ver, vamos a verle fuerte la palmita para los novios Fuerte los aplausos para los novios Fuerte la palmita Claro que sí Vamos a ver algo bonito para las señoras que están tomando Fuerte la palmita Y para su tío Oscar Prudencio y para su tío Cinema Y para su tío Oscar Y para su tío Oscar Y para su tío Oscar ¡Vamos a la bochona, nadie te sale igual a la! ¡Vamos a la bochona, nadie te sale igual a la! ¡Vamos a la bochona, nadie te sale igual a la! ¡Vamos a la bochona, nadie te sale igual a la bochona! ¡Vamos a la bochona, nadie te sale igual a la! ¡Vamos a la bochona, nadie te sale igual a la! ¡Vamos a la bochona, nadie te sale igual a la! ¡Vamos a la bochona, nadie te sale igual a la! ¡Vamos a la bochona, nadie te sale igual a la! ¡Vamos a la bochona, nadie te sale igual a la! ¡Vamos a la bochona, nadie te sale igual a la! ¡Vamos a la bochona, nadie te sale igual a la! ¡Vamos a la bochona, nadie te sale igual a la! ¡Vamos a la bochona, nadie te sale igual a la! ¡Vamos a la bochona, nadie te sale igual a la! ¡Vamos a la bochona, nadie te sale igual a la! ¡Vamos a la bochona, nadie te sale igual a la! ¡Vamos a la bochona, nadie te sale igual a la ¡Suscríbete al canal! 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 y 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